Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo cargando más de 500 kilos Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado 100 laberintos y nunca me confundo Respiro dentro y fuera del agua como las focas, soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca Mi creatividad vuela como los aviones, puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario Tengo vista de águila o el pato de perro, puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro, soy inmune a la muerte No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte, ven conmigo a dar un paseo por el parque Porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez Can anybody hear me, or am I talking to myself My mind is running empty, in this search for someone else Who doesn't look right through me, it's all just static in my head Can anybody tell me why, I'm lonely like a saddle, lie Here we go for the hundred time, hand grenade pins in every line Throw them up and let something shine, going out of my f***ing mind Filthy mount, no excuse, find a new place to hang this noose String me up from atop these roofs, line it tight so I won't get loose Truth is you can stop and stare, run myself out and no one cares Thug the trench out, lay down there with a shovel up out of reach somewhere Yeah, someone pour it in, make it a dirt dance floor again Say your prayers and stop it out when they bring that chorus in I bleed it out, dig in deeper just to throw it away I bleed it out, dig in deeper just to throw it away I bleed it out, dig in deeper just to throw it away 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 Just to throw it away